Hola, soy Francisco y esto es Corruption Girl, su vistazo directo al sórdido mundo de los escándalos de corrupción. El día de hoy hablaremos de un escándalo de corrupción en México que sucede en una película. La película es Renuncia por motivos de salud, de Rafael Valedón, estrenada en 1976. Al explicar la trama de la película, la verdad es que no hay manera de que no suene aburrida, pero créanme, sí está buena. Trata de Don Gustavo, un burócrata interpretado por Ignacio López Tarso, que trabaja en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas como dictaminador técnico. Él es ingeniero y su trabajo es decidir qué empresa es la adecuada para encargarse de un contrato gubernamental para construir infraestructura. Es decir, es burócrata y servidor público a cargo de la institución de que el gobierno debe decidir qué empresa es la más adecuada para construir la infraestructura que beneficiará más a la sociedad. Entre las propuestas destaca la de una empresa extranjera que dice ser más barata, pero que Don Gustavo considera que él solo dice eso para poder ganar el contrato y después inflar sus precios, por lo que los rechaza en su dictamen. Sin embargo, ignorando el dictamen técnico de Don Gustavo, el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas sí acepta la propuesta de la empresa extranjera, presumiblemente porque la empresa lo sobornó, y después renuncia rápidamente por motivos de salud. Acto seguido, nombran a otro secretario que resulta ser compañero de la primaria de Don Gustavo. Cuando el nuevo secretario se presenta ante su nueva secretaría, Don Gustavo le enseña la foto escolar donde salen los dos y el secretario no se acuerda de él, pero igual lo invita a cenar a su casa para platicar. La cena sale horrible, en gran parte porque el secretario no llega y su esposa, quien acaba atendiendo a los invitados, resulta tener evidentes prejuicios de clase social contra los muy clasemedieros Don Gustavo y su esposa Doña María, interpretada por Carmen Montejo. ¿Entonces mientras su marido lee? Yo veo televisión. ¿Y usted? ¿Perdón? ¿Que si usted ve televisión? Poco. ¿Poco? ¿Poco? Es muy bonita. A mí me gustan mucho las telenovelas. Y... Sí, me imagino. Aunque la cena sale mal y parece que no serán amigos, en la oficina todo el mundo se entera de la relación entre el secretario y Don Gustavo y corren rumores de que son íntimos amigos, que se van a ayudar mutuamente y que ahora Don Gustavo se va a dejar sobornar. Es decir, no ha pasado nada corrupto, pero lo que tenemos aquí es un conflicto de intereses. De repente, todos en la secretaría saludan a Don Gustavo, lo felicitan en su cumpleaños, lo llenan de regalos, le mandan electrodomésticos y vestidos a su esposa y la empresa extranjera que quiere el contrato de la secretaría incluso soborna al yerno de Don Gustavo con... Cinco millones de pesos. A todo esto, Don Gustavo tiene tres hijos. La de en medio critica a los corruptos, pero no hace nada aparte de burlarse de los políticos que siempre dicen lo mismo. Ya van como veinte veces que oímos lo mismo en este sexenio. Ya parece grabación. Es decir, hoy en día sería de esa gente que pone memes del presidente en Facebook, pero nada más. La hija mayor está recién casada y embarazada y su marido, el yerno sobornado de Don Gustavo, también trabaja en la secretaría. La hija mayor y su marido están más que dispuestos a aprovecharse de la nueva posición de Don Gustavo y de hecho se lo dicen directamente. Es que estoy desesperada. Ya ves cómo está la vida y el sueldo de Raúl no nos alcanza. Las niñas cada vez necesitan más cosas y pronto ya vendrá otro. Entonces, doctores, senatorios... Ay, Dios mío. Pudiendo vivir de otro modo, si tú quisieras. Para ellos, la corrupción no está mal cuando no hay otras opciones, porque genuinamente es la manera en que funciona el sistema. El hecho de que la corrupción domine todas las interacciones de la vida social significa, para ellos, que aprovecharse de oportunidades como la relación personal con el secretario es lo correcto y no hacerlo sería un error irracional. Por otro lado, el hijo menor es un idealista milenial que juzga intensamente a gente convenenciera como su hermana y a gente indecisa como su papá. Mientras no vuelvas a la facultad o trabajes o hagas algo en la vida, no tienes derecho a hablar. Al contrario, como no hago nada, no tengo ni de qué envanecerme ni de qué avergonzarme. Soy inocente, como una pared blanca. Inocente. Lo que pasa es que eres un tarado. No, hermanita, tarado no. Soy un incidente. En eso de acuerdo, pero entonces no juzgues ni opines de lo que no sabes. No opino, pregunto. Para él, la corrupción sí está mal, incluso si es así como funciona el sistema. Tal vez la alternativa sería quedarse pobres mientras todos los demás se enriquecen corruptamente, pero para él eso no le quita lo incorrecto a la corrupción. Don Gustavo muestra lo difícil que es lidiar con la corrupción como burócrata y servidor público, porque él solo quiere hacer su trabajo, el cual presumiblemente está diseñado para hacer el bien en la sociedad. Ha visto usted pasar muchos gobiernos y dígame, ¿siempre han respetado sus dictámenes? No, pero yo siempre procedo con honradez. ¿Qué puede hacer él solito si el propio sistema parece indicarle lo contrario? Que su trabajo no es para el bien de la sociedad, sino para enriquecerse él mismo. La mordida es todo un sistema muy bien estructurado y no tan despreciable como usted cree, ingeniero. Véalo como un acuerdo cómodo y hasta ingenioso entre las partes. Yo no quiero verlo así, pues hace mal. La hermana mayor y el hermano menor, por otro lado, muestran la discusión moral sobre la corrupción. ¿Siempre está mal? ¿O ciertas circunstancias pueden hacer que esté bien? Hacia el final de la película, Don Gustavo confronta al secretario de comunicaciones para pedirle que por favor dejen de mostrarse como si fueran cercanos, porque estaba empezando a ver cuestionamientos sobre el trabajo de ambos. Es decir, Don Gustavo intentó mitigar el conflicto de intereses. Sin embargo, el secretario le explica que por cómo funciona el sistema, y aquí podemos asumir que se refiere a México en los 70's, bajo las presidencias de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, preocuparse por esas cosas no sirve de absolutamente nada. Yo también soy honrado. No voy a aprovechar el puesto para robar. ¿Me lo crees? Estoy seguro que no. Y no pretendo que lo creas, ¿eh? Nadie lo va a creer. Hay corrupción en todas partes. El pueblo lo sabe, lo acepta, participa. Es un vicio muy bien construido que funciona a las mil maravillas por inercia ya. ¿Pero qué podemos hacer? No lo sé. Ni yo tampoco. No lo dice de esta manera, pero claramente intenta comunicar que la rectitud de Don Gustavo como individuo no es el problema aquí. Un paréntesis. En esta parte de la película, nueve minutos antes de que acabe, es la primera vez que alguien dice la palabra corrupción. El secretario no le dice a Don Gustavo que se deje corromper, pero sí que el cambio en contra de la corrupción no depende de que individuos solitos como él cuestionen un sistema entero. Más bien depende de que generaciones enteras se comprometan con cambiar o respetar las instituciones, no con la corrupción. Mientras Don Gustavo está con el secretario, su hijo menor, que nos da a entender que está bastante frustrado y desinteresado con la vida, porque lo que ve a su alrededor es una clase política formada de señores corruptos sin voluntad de mejorar su país. Sorpresa, Enrique Krause, también había ninis y jóvenes desinteresados en los setentas. Está haciendo un sondeo en la calle donde le pregunta a la gente sobre la corrupción y todos le dicen cosas que resuenan hasta el día de hoy. Señor, soy reportero de la revista Futuro. ¿Podría darme su punto de vista sobre la corrupción oficial? No. ¿Tiene usted miedo de opinar? No. Entonces, ¿por qué no opina? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué nada más en la oficial? Hay corrupción en todo. En el comercio, en la sociedad, en la familia. También hay corrupción personal. Sí, tiene usted razón. ¿Y a qué cree que se deba? Uy, a tantas cosas. La ambición, la miseria, la apatía. Una bola de cabrones que nomás roban para tener sus palacios y sus queridas. Si yo salgo en la tele es para decir cosas. Si no, ¿para qué? Ah, así que no te interesa el problema. Lo que quieres es salir en la tele, ¿no? Bueno, el cotorreo vale una sombrilla, pero salir en la tele, pues, da mucho acatego. ¿Y usted por qué no protesta? Yo solo. No soy tan güey. Hace 13 años que trabajo en limpio de transportes y no tengo en la planta. Digo algo y nomás me corren. ¿Y qué traga mi familia? A ver, ¿por qué no protesta usted que es joven y que no mantiene a nadie? Usted, que escribe en los periódicos. A ver. Sí, somos borrugas a fuerza, quieras que no. Proteste usted, ándele. Y no mande, cocoreando. Pero ¿cuándo ha exigido el pueblo que metan a la cárcel a un funcionario ladrón? Nunca. El pueblo se contenta con hacer chistes. Es su venganza. Ay, vaya venganza. La película deja indeterminado si don Gustavo se mantuvo firme en sus ideales, si se dio a lo que le pedían su yerno corrupto y los empresarios o si hubo consecuencias para toda la gente corrupta a su alrededor. Lo que sí deja claro es que puede ser que la corrupción esté en todas partes, que no haya consecuencias, que la gente no denuncie, que la gente tenga miedo de denunciar y demás. Pero eso no hace que la corrupción esté bien. Don Gustavo, como servidor público, sabía que si daba un dictamen positivo a un contrato inaceptable, la infraestructura se iba a hacer mal y mucha gente iba a sufrir. También sabía que el hecho de que la demás gente ignorara estas consecuencias no significaba que no existiera. Esto último es una crítica difícil de tragar para el gobierno mexicano en los 70s y hoy en día. Puede ser que uno como individuo no decida cómo funciona el sistema, pero tampoco puede separarse de las consecuencias de sus decisiones. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Si tienen dudas sobre escándalos de corrupción, tuiteenme a arroba Ligas y Charolas. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!